Hoy mismo empiezan a haber algunos cambios aquí al lado en el sector salud. Referente al equipo de seguridad, también ya empezaron a buscar las tallas y todo para irles a facilitar y comprar para que la gente pueda elaborar. Se les tocaron más temas aparte, referente a las unidades que están en mal estado. También van a tomar por ahí en cuenta todo ese tipo de conceptos. ¿Cuántas unidades son? ¿Cuántas están en mal estado? Estamos hablando de casi todo el parque vehicular está muy dañado. ¿De cuántas? Estamos hablando de llantas, focos, muchas cosas. Por parte de seguridad, más que nada para los empleados y para la misma ciudadanía. Van a tomar cartas en el asunto, nos piden por ahí unos documentos para hacerlo llegar por oficio o algún documento ya escrito, más que nada. También nos comentaron que iban a valorar, también para si iban a levantar las actas para la gente por haber estado aquí. Un poco por ahí incongruente, pero bueno. ¿Pero que les van a entender el acta para qué? Están analizando si pueden levantar algunas actas para la gente que estuvieran aquí. No mencionaron correrlos, pero no sé. No sé qué quieran ellos hacer. ¿El tema de la prima? Prima de antigüedad, el día lunes nos van a dar fechas de la mayor parte de las primas de antigüedad. Esa sería la primera parte y después nos van a dar las demás. ¿Quedan tres meses? ¿Creen que se pueda concretar esto? Fue el compromiso que sí. ¿De cuántos están hablando? ¿Cuántos son los que están vendiendo? Son 13 personas. ¿De cuánto aproximadamente? ¿Un recurso general? Bueno, general, a lo mejor puede ser dos millones, puede ser. ¿Creen que pueda ser posible este pago? Si no, se lo estarían heredando al siguiente gobierno, ¿no? No es lo conveniente. No es lo conveniente. No es que salgan de esta administración. ¿Se comprometió el alcalde a eso? Sí, o sea, está abierto a facilitar todas las peticiones. Por ese lado estamos muy bien.